Sabía que esto iba a pasar. Cállate. En un minuto estaremos los dos muertos. Por lo menos yo estaré. Cállate, por Dios. Quiero que sepas que te quiero decirle en que te voy a la estación de tren. Por favor. He hecho lo que he podido para dejar de quererte. Pero no puedo. Julio. La llave. La llave, déjame fuera. La llave. La llave, déjame fuera. Sé que te quiero decirle en la llave. La llave. La llave. La llave. Muchas gracias. La llave. La llave. No hay nadie. Esta debe ser la habitación secreta. No encuentro el interruptor de la luz. No creo que hasta aquí llegara la electricidad, Julio. Y enciendo la vela.